¡Hola chicos! Les habla Miss Jessica y estamos hoy para leer un cuento. Hoy leeremos Colduroy. Colduroy es un osito que por un tiempo vivió en la juguetería de una tienda grande. Día tras día esperaba junto a los otros animales y muñecos que alguien viniera y se lo llevara a casa. La tienda siempre estaba llena de gente comprando todo tipo de cosas pero parecía que nadie nunca deseaba comprar un osito con pantalones verdes. Luego una mañana una niña se paró y miró directamente a los ojos brillantes de Colduroy. ¡Mira mami! dijo. ¡Mira allí está el osito que siempre he querido! Hoy no mi amor. Su mamá se lamentó. Ya he gastado mucho. Además no parece nuevo. Ha perdido uno de los botones de sus tirantes. Colduroy miró con tristeza como se alejaba. No había perdido un botón. Dijo para sí. Esta noche voy a ver si lo encuentro. Ya tarde cuando todos ya se habían ido y ese había cerrado la puerta de la tienda, Colduroy bajó con cuidado de su estante y empezó a buscar su botón perdido por todo el piso. Desperté sintiendo que el piso se movía. De pura casualidad había parado en la escalera automática y hacia arriba y hacia arriba se fue. ¿Será esto una montaña? Se preguntó. Creo que siempre he deseado subir una montaña. Cuando llegó al piso siguiente se bajó en las escaleras y allí ante sus ojos está una vista muy sorprendente. Mesas y sillas y lámparas y sofá y filas y filas de camas. Esto debe ser un palacio, Colduroy dijo, maravillado. Creo que siempre he deseado vivir en un palacio. De paso por todo el sitio, admirando los muebles. Esto debe ser una cama, dijo. Siempre he querido dormir en una cama y se encaramó sobre un enorme y grueso colchón. De repente vio algo pequeño y redondo. Caramba, aquí está mi botón, gritó. Y trató de recogerlo, pero al igual que los demás botones de un colchón, estaba firmemente amarrado. Tiró y jaló de sus patas hasta que ¡plup! El botón se desprendió y Colduroy cayó del colchón. Míralo. ¡plup! Dándose un topetazo contra la lámpara de piso grande. ¡Cataplup! Cayó la lámpara. ¡Oh, oh! Colduroy no lo sabía, pero alguien más estaba despierto en la tienda. El guardia nocturno hacía su ronda recorrido por el pasillo de arriba. Cuando oyó el ruido, bajó corriendo las escaleras. ¿Quién pudo haber hecho esto? exclamó. ¡Alguien debe estar escondido por aquí! ¡Ay, ay, ay! Con su linterna, alumbró por arriba y por debajo de los sofás y de las camas hasta llegar a la cama más grande de todas. Y allí vio dos orejas peludas de color marrón saliendo de abajo del cubrecama. Ahí está. Hola, dijo. ¿Cómo has subido hasta aquí? El guardia puso a Colduroy bajo su brazo. Se lo llevó escalera abajo y lo colocó en el estante de los juguetes junto a los otros animales y muñecos. Colduroy apenas había despertado cuando vio los primeros clientes entrar en la tienda en la mañana. Y allí, mirándolo con una amplia y cariñosa sonrisa, estaba la misma niña que justo había visitado el día anterior. Me llamo Lisa, dijo la niña, y vas a ser mi propio osito. Anoche conté lo que había ahorrado en mi alcancía y mi mamá dice que puedo llevarte a casa. ¿Quieres que te ponga en una caja? Le preguntó la vendedora. No, muchas gracias, contestó Lisa, y en sus brazos se llevó a Colduroy a casa. Subió corriendo cuatro pisos de escaleras hasta el apartamento de su familia y directito se fue a su cuarto. ¡Ahí va Lisa, muy feliz! Colduroy pestañó. Allí había una silla y un gavetero, y al lado de la cama de la niña estaba una camita justo de su tamaño. El cuarto era pequeño, nada parecido al enorme palacio de la tienda. Este debe ser mi hogar, dijo. Sé que siempre he querido un hogar. Lisa sentó a Colduroy en su regazo y comenzó a coser el botón de sus pantalones. Me gusta tal y como estás, dijo, pero te sentirás más cómodo con tu tirante amarrado. ¡Qué bonito detalle de Lisa, ¿verdad? Seguro que tú eres una amiga, dijo Colduroy. Siempre he deseado tener una amiga. Yo también, dijo Lisa, y le dio un fuerte abrazo. Y colorí colorado, este cuento se ha acabado. Bye, bye.